Muchas gracias, señor presidente. Este año hemos dado comienzo a este nuevo periodo legislativo, por supuesto con las expectativas de siempre, y en realidad hubiese querido comenzar hablando de otro tema o presentando otro tipo de proyecto. Pero lamentablemente en el departamento de San Martín seguimos teniendo los mismos problemas que vienen desde el siglo pasado y que no son resueltos. Son problemas de necesidades básicas insatisfechas. En la semana, esta semana, desde el fin de semana pasado, varios pueblos, varias localidades del departamento, como Aguaray, sobre todo la zona de Campamento Vespucio, Moscón y Coronel Cornejo, están sin agua, a pesar de que el presidente de Aguas del Norte manifestó que haberse reunido con la gente de Moscón y que el año pasado hicieron varias manifestaciones que estaba completamente solucionado, la realidad es otra. Como así también un prolongado corte de energía que afectó no solamente al departamento de San Martín, sino a todo el norte de la provincia, que duró exactamente desde las 15.50 hasta las 20 horas en algunos sectores y en otros hasta las 4 de la mañana. Actualmente se está trabajando en el Campamento Vespucio un paraje, digamos, que depende del municipio de General Enrique Moscón, y otra hora rico cuando estaba la empresa petrolera estatal. Una vez que esta empresa desapareció, bueno, se acabaron las fuentes de trabajo. Hoy en día, la verdad que muchas veces es la pena llegar a Campamento Vespucio. A pesar de eso, sus habitantes siguen luchando y hace un par de años consiguieron ser nominados en un proyecto de reactivación turística que se llama Vespucio Mágico, al cual apoyamos y vamos a seguir trabajando para que ello ocurra y se están haciendo algunas obras. Pero no podemos tener magia en Campamento Vespucio si no tenemos un camino, porque es deplorable el camino que tenemos entre General Moscón y Campamento Vespucio, donde es muy difícil llegar. No tenemos energía eléctrica y no tenemos agua. Así que yo preferiría primero solucionar el tema de las necesidades básicas y después darle la magia que Vespucio se merece. Gracias, señor presidente.